Música Muy buenas a todos, soy Talbel y estamos aquí en un nuevo vídeo de Trimfever Bueno, me acuerdo que al final del episodio anterior Teníamos unos cuantos, si, 18 años Unos cuantos vehículos aquí con problemas de edad Así que bueno, voy a intentar sufrirlo de alguna forma El tren sigue poniendo Vale, es la línea 8, línea 8 y línea 9 Vale Línea 9 es esta y la línea 9 no hay más, ¿no? Vamos a ver, 5 personas, 1 persona, 2 personas, 2 personas, 3 personas Vamos a darle un poco al play Vale, acabo de venir de aquí y ha cogido 5 personas que no ha cogido ¿Qué quiere decir? Que en este pues a lo mejor sí necesitaríamos un... Uno de... De más, de más nivel Vamos a comprar un vehículo De estos Vale Y esta es la línea 9, ¿no? Sí Bueno, y este vamos a enviarle al depósito Ya está, soluciona el problema Vamos a, por ejemplo, a... La línea 8 Que tenemos aquí en la línea 8 Pues Un problema De... Pedal Vamos a verlo Línea 8 Vale, tenemos Hablando bastante pasta Y tenemos Dos carros nuevos Y dos carros antiguos Pues voy a cambiar Los carros antiguos por carros nuevos ¿Por qué? Porque si yo miro aquí Hay dos Hay cuatro Podemos que haya más de... Siete Por ejemplo, este es un problema Que haya más de seis Y eso es el máximo que podría cargar un carro La línea 7 Uno Tres Y... Nada Aquí 8 Esto sí sería un problema La verdad Que buena Este se nos apaña Vamos a darle un papel ahí La línea 7 Hay aquí Otra Hay dos Vale Vamos a cambiar estos dos De... De estas líneas Este Vamos a mandarle para el depósito Y este Para el depósito Ahí sí está Los dos para el depósito Y conseguimos Dos vehículos nuevos De alta eficiencia Como son Estos dos Uno Y dos Y línea Ocho Creo que mandan los dos Porque no es buena idea Que vayan juntos Solo pongo que al final A uno adelantará al otro Y no se corregirá Vamos a ver En la carpeta de aquí No esperar Línea 8 Ahí Se va a estar juntos A ver No lo cogen Vale Coge Para Se lo lleva A ver Si para eso Vale Vale Nada Uy Eso es más suficiente Vamos a ver Ahora si tienen más distancia Ahora Se ha llevado dos Me parece que no Vale Aquí he hecho personas Eso quiere decir Que si Por ejemplo Se la cogerá Pues está Llega Entonces Se las ha dejado Tiene dos Se llegará Bastante Cero Y estos seis Vale Ya están llenos Vale Ya empiezas a rentar Esto Bien Ahora venimos A aquí Y cogemos Este Y ya como son antiguos Ya no nos lo dan Casi basta Esta es la niña Los autobuses Me ha apagado 16 años Vale Pérdidas La niña 2 Pérdidas En la niña 4 Y salas de transporte Estas Suas que perro Esto ya se arrobrará No hay que preocuparse Tengo un costipado Encima Cipante Muchos mocos A ver Esta es más No pierde dinero Normal No lo veo normal Vamos a mirar Cuáles son los Los que hay Los altreres Le habían puesto Nuevos vehículos Nuevos vehículos Este transporta Bienes Y madera Pero los bienes No se realmente Donde transportan Este Cargón y hierro A ver Bienes y madera Cargón y hierro Pasajeros 8 Pasajeros 6 Es que los pasajeros No van a tener Cargón y hierro Es que el coste Es un 19 de año Que ya eran bastante Y son Nuevos vehículos Son 10 Y estos Es que se que Ya pueden pagar bien Los Los Bichos Vamos a quedar Otra línea Que los autobuses Son los únicos Que rentan Por ahora A ver Bueno Lo primero Tenemos que mirar Esto Y Esto Vale Pues así tiene Esta es De lujo Industrial Y Bueno Básicamente Que Buah Que mierda Yo veo Este Este movimiento No veo más Porque Es que Esta se le pillan Muy mal Vaya Por aquí Por aquí Por la derecha Y Llegas por aquí Y Llegas por aquí Así Ahí está Yo creo que esto Tiene que salir Un circulito Con las tres zonas Con mucha curación No sé Mira Si ponemos aquí otra Normalmente es una parada Solo Y yo creo que No sacamos Alguno de ahí Así que bueno Vamos a crear la línea Hay una nueva línea Vamos a empezar En un sitio Donde tenga Vale Aquí Vale Ahí está Buena línea Vamos a crear un depósito Vamos a crear un depósito ¿Dónde se ha creado Un depósito? Aquí Siempre se me olvidan Estas cosas No sé No tengo Esa velocidad En el cuerpo Y Policía 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 Vale Pues Lo jugamos en el vehículo Uno de los buenos Y le enviamos a la línea Última Puede ha sido La 14 ¿No? ¿Me está demandando? Ah Vaya Perfecto Ahora esto Supongo que empezará A conseguir gente Ya en los beneficios Mira Aquí ya se empezará Su primera Su primera Bueno Sus primeras cuatro Este sitio Tiene pinta De que va a conseguir Mucha placer Está tres Y está uno Vale Vale Funciona Funciona Y ya Ya está llenando Dos Estaba a una velocidad Guau 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 Lo pude con todas Me va a gustar esta ciudad Un recorrido corto Y con muuuchas curaciones Sí, 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 sí Y cuando llega aquí Va a tener Tres ya Voy a apoyar otra vez Lo de comprar aquí Cinco mesones aquí Y siete aquí Es que siete ya no puede Y hasta seis ni de coña Siete Tampoco puede Dos seguidas que no pueden Uno Vale Vamos a comprar Otro vehículo de estos Y lo vamos a enviar a Día catorce ¿No? Pues ahora cuando Cuando se haga una ventaja Nada Tres ya O sea Hay que coger aquí ¿No? Dios mío Así a una velocidad A la distancia Vale Supongo que por aquí No ha cogido Curva La curva es una curva Muy cerrada Me está dejando Tío, macho ¿Qué es esto? Así que tú No puede Estaba Tío No hay seis O sea Esto es lo que Ya no entiendo A ver ¿Cuál es el nuevo? Este es el nuevo Uno solo Ahora No me sirve Esto No es Me cago No hace falta Esto es suficiente Y esto Vamos a encontrar aquí Como seis Pesos menos Vale Siete Sí, ya vería Dios mío Esta que pasa ¿La puso de largo o qué? Sí, sí, sí Vale, vale Sí, sí, sí Renta, renta ¿Qué línea es? Una catorce Estaba poniendo Una bomba Positivo Eso me gusta Debería haber una opción Que en vez de darle Aquí a las pestañitas Le podías darle escape O algo Y se te cerrará Línea 12 Y línea 2 La línea 2 es mortal La voy a eliminar La voy a eliminar La línea 2 Seleccionar todos los vehículos Enviar al depósito Vender Bueno Enviar todos los depósitos Pues sí Y la línea 3 ¿Dónde está? Aquí Vamos a Bueno Poner en pausa Quitar esta estación Y vamos a añadir Esta Vale ¿Qué pasa aquí? Cuatro Y esta cinco Vale, vale, vale A ver si me gusta más Pues casi Voy a crear la nueva Uno Dos Tres Cuatro No Canta aquí Uno Dos Tres 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 Uno Dos Tres 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 Cuatro Tres 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 Es que he dado toda la vuelta en cada estación, ninguna estación es para ir entre una o otra. Entonces, ir por aquí, a ver, va por aquí. Ahora te tomas y te vives para acá. Es que es mejor este giro. O sea, entonces no puedes tirar por aquí. O sea, aquí en serio. Vamos a probarlo. La línea 3, ¿no? 5 minutos, en la gacha de la caja. 1, 3, a la hora de irte. Yo creo que esto ya... no sé. Lo han terminado, estoy en la gacha 3. Lo han alargado mucho, yo creo. Están perdidos. No hay gente. No hay nadie. No hay gente. Me cago, no me gusta nada de esta niña, ¿eh? No me ha gustado nada de esta ciudad. Están perdidas todo el rato. Guau, guau, guau. Esta... Ah, sí, que le puse un voto de confianza. O no, estas otras. Solo hay un autobús. Aquí hay 3. Aquí hay 4. Aquí hay 5. Aquí hay 7. Aquí hay 3 personas. Aquí hay 10 personas. Y estos son todos los malos. A ver. Luego vamos a dar un buen de confianza. Y vamos a encontrar otro vehículo. Vamos a ponerse. Si al final, línea 2, ¿no? La roja. Eh, línea 1 no es, claramente. La línea 9. Si al final, línea 9. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Esa baja 4. Y ahora se encuentra que está con 4. Y pueda arrojarlo. 1, 2, 1, 2. Vale. Y deja, yo que se había dejado 3. ¿Ya has visto? Y ahora esos 3 se pironán. No las. No las. No las. No las. Ahora llegan los 3. Es que esto no nos falta. Y este ya llega a 6 otra vez, flipante. Bueno, decimos que son completamente caballeros, la tenía 3 no. 4 personas. Vale, si ya voy a hacer 3, 3. Esta la acabo de dar. Una, ya se llenará, supongo que habrá. No, no coge. Estaba lleno. Vale, bien, lo vació. Y esto está casi lleno, me gusta, me gusta. Lo ha vacío, vale. O sea, pasamos a 1881. Está casi lleno, vale. Empieza al revés y ya llega a 3, aunque está aquí en pérdidas. No entiendo mucho. Esta economía es un poco extraña, la verdad. Aquí la línea 1. Es una línea con mucha. Vale, hay una parada que da muy poco tiempo. Y en todas las paradas ya tiene 5 personas. Así que es. Me encanta. Llevas la parada y hay personas. Hay gente. 5, 5, 2, 3. Vamos a mirar aquí las paradas de la gente. Estos son los beneficios, ¿no? 0. Construcción, coste, construcción, menos 4, 4. A ver, si me dices tiene que solgar la línea, pero. A ver, en los años, los años. 78000. Esto no puede seguir así. Cuidado. Claramente eh, no puedo seguir así Adelante que te vas, a ver Hay 10 Te vas Me deja la pasta Ah bueno, eh bueno, ya tiras Habría girado ya, supongo Aunque estaría mejor en el juego si tuvieras que darle la vuelta A ver, tuvieras que darle la vuelta Porque por ahí no puedes girar Y puedes coger otro Otro Vale, le voy a comprar uno más Vamos a comprar uno de estos Que si, que sale carajo A la sola Go to the pot Nada más Conseguir el dinero A vender A ver A ver Se pierde una pasta todo el rato Que no es normal 16.000, venga 16.000, 16.000 Y bueno, que tengo algunas líneas que dan tanto dinero como para abastecerlo, pero no... Tío Es rentable Me deja un 5 Mientras se produzca ahora, tendría que producir 10 Va a aguantar estos dos viajes Después se va a volver a... Ocho Ocho Y nueve Y diez Y luego tendría que llegar hasta quince por lo menos Se ha puesto un ligero de beneficio Pero claro, esto no dura No tiene 5 de déficit O algo menos, pero... Tres Tres No, tiene... Ligero 1, 2, 2 Dos Dos demás El siguiente ya no sale una vez de beneficio Joder Hay una mierda, no se porque no funciona este tren Es que no encuentro ya otro lugar Voy a mirar por ultima vez Cuanto dinero gana ahora Es que gana, no produce Y si no puedo traer lo suficiente Vamos a enviarlo para... Vamos a venderla Vamos a ver cuánto aguanta aquí Cuanto gasta Cuánto va a servir Nada, lo puedo estar ahí pagando Eh, vender 150.000 ¿Cuánto vas a comprarle? ¿Entiendes? Oh, esto es nuevo Ya ha terminado El vehículo 20 Este es caro, eh Si tuviera producción suficiente Pues ocuparía Pero no hay producción Pues estás a joder, te vas a producir pero no me sale rentable No me sale rentable ¿Qué pasa? Que ahora no tengo perdidas en esto supongo Espero O por mantener esto Tengo perdidas No tengo beneficios Lo entiendo mucho, pero bueno Que me da a mi que hay un vehículo Que se ha quedado... Sí, absoluto Y esta es otra línea Y esta es otra línea que me ha llevado dando pérdidas Ah, no, esta línea 12 Esta línea 12 que está aquí Quedan pérdidas simplemente No entiendo por qué Porque realmente transportan, transportan Ni esta, esta tarda suficiente con un paquete La por de lleno Básicamente estoy viendo que Un transporte a esta distancia en vehículos no sale rentable Y un transporte así tan pequeño De 3 tampoco Eso quiere decir Que esto sería una mejor zona para un tren Bueno Go to the pot Y vamos a vender Y vamos a cerrar estas líneas La línea 11 Lo siento Y línea 12 A tomar por culo Vamos a dejar las líneas Rentables La línea 8 claramente Que si le añadiera una más Sería más rentable todavía o no Mira, las que habría que poner nuevas Son las que tienen así 10 Esta es la línea 8 No, esta es la línea 9 Que estoy ganando cuánto en la línea 9 Bastante Pero la línea 8 es la que gana realmente ¿Qué cojones? A lo mejor es por esto por lo que no es rentable esta línea Por toda la vuelta que hace Vamos a ver Bueno, la línea 4 también se va a ir más rápido No lo sé yo Bueno, la línea 7 no es rentable O sea, es rentable O sea, es rentable Oh yeah He mandado No es rentable Un tren de pasajeros Un tren de pasajeros parece Un tren de pasajeros parece Eeeh, línea 7 Es rentable Ya estamos No vale Ahora esta se va llenando. Tampoco se va llenando. Tres, tal. No va mal. Es buena idea. Ahora esto es lo que hay que ver. Hay dos personas. Bueno, aquí hay cuatro. Se sellan aquí. Deja un poquito para siguiente. No, esto no voy a meterle más porque ya no se vea rentable. Vamos a ver. Sitios de producción para hacer transporte. Al menos producción cero. No hay producción. No hay producciones positivas. No entiendo. Es que no se si empieza la producción. Bueno, tú empiezas la producción. Pero creo que el carbón ese y el petróleo no. Detalles. Potencial. Que tengo enviado a los consumidores. Esto es lo que produce y esto es lo que requiere. Vale. Entonces todos estos bienes. Si los transporto a los consumidores. Por tren. Que yo estas cosas ya las querría transportar por tren. Eh. ¿Qué me da? O sea. ¿Dónde tendría que enviárselas a los consumidores? Vengo aquí. Digo. Eh. Estación. Bueno. Depósito. Estación. Depósito. Para el depósito. Sería un depósito. No. Depósito para. Una estación de. 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 Est Producción, produce 33 vienes, vas a encontrar algo así como 55, venga, lo hago así, 0. Hay un sitio donde sea un terreno muy plano, línea 7, ¿no? Tenía 7, mmm, era esta la que no, no sé, no, no, si viene 7 no. Me he equivocado, era la línea 20. Este, no, quiero defenderle a este, con un novillito viejo. Y cuando está siendo más rentable, le voy a mandar al depósito y le voy a cambiar por un, uno de, de estos, de, normales, si es el bueno. Ahí está. Y este sería la línea 3. Ahí está. Como este, ¿qué era? No aguantamos. Vamos a venderle ya ahora que viene. Voy a terminar ya el episodio que creo que, que me llamamos media hora, no, no calculo el tiempo, no sé, últimamente no, no me da por jugar, no. Si me se me olvida. Voy a que la vaso, venga. Un guato guardado, me a mí que ha sido. Tengo que buscar un sitio. Que se produzca bien, es. A ver si hay alguna tablita o algo. No. Eh. Esto es la de las líneas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que un, un tren por aquí. Sería muy, factible. O sea, esta es la de aquí. No sé, traerle, si la que venga por aquí, que venga, hacia allá. Esta no sería tan rentable, pero bueno. Otra frontal, este ahí. Y este por aquí. ¿Sabes? Que venir por aquí no, no sería rentable. O, no sé. Este, este viaje ni de coña. Ay. Ah, mira. ¿Esto qué es? No hay movimiento. Pues este movimiento no funciona, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues este lo estaba haciendo yo, y ahora ya no hay. No sé. Y este no, este no lo hay ahí. Yo lo hay por aquí, pero este movimiento no lo hay ahí. Otro. Bueno, pues esto ya se va a largar. Me está dando pérdidas. Pues estoy por comunicar. Estos vienen por aquí. Pasando lo largo. Hacia dónde van a ver. Vamos a ir hacia allá. Eso viene bien, hacia allá. Y mira aquí qué pasa con esto de aquí. A desaparecer. Básicamente que se nos va comiendo la... Pues sí, te puedo. Traer con el tren, los vienes de aquí a la ciudad. Y aquí repartirla por... Con camiones. Es que no sé cómo va. Muy bien. Paradas de... ¿Esto qué es? A ver. 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 Esto no sé si es una fábrica. Ospor. Supongo que aquí vendí a la gente y lo compraría. Supongo. Eso es ahora no sé para almacenar muchos coches, algo así. No sé qué diferencia hay en estas. A lo mejor para almacenar. No, 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 no quiero construir ahí. Vamos a construir, menos mal. Muy normal, está cagando. Bueno, voy a mirar esto un poquito. Voy a terminar el video aquí. Vamos a poner aquí... Eh... Que ahora se me está empezando a agarrar. No sé si se está lleno de juego. Eh... YouTube 7. Vamos a terminar aquí. Voy a ver cómo... Cómo cambiar esto. Cómo pasarlo. Si esto me sale rentable. Cómo funciona y tal. Intentarlo por lo menos. Y... Y vuelvo. En el siguiente episodio con la solución, ¿vale? Así que bueno. Hasta la próxima vez. Chao. Adiós. 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 Adiós.